Bueno, López Aleaga critica a Verónica Mendoza. ¿Qué habrá respondido la candidata desde el sur? Ella arremetió desde Andahuaylillas contra Rafael López Aleaga. ¡Aquí, allá, quiero presidenta! Asegura que estará en una segunda vuelta y para recargar energías llegó hasta su tierra natal, Andahuaylillas, en Cusco. Recuerda a mi abuela que aquí era partera y aquí vendía chichita y cultivaba en los campos. Entonces, esa fuerza que ella tenía la llevo aquí en el corazón. Muy contento de estar aquí. Más temprano desde San Jerónimo arremetió contra el candidato Rafael López Aleaga. Lo llamó toble cara y hasta amenazó con cancelar su concesión del tren hacia Machu Picchu. Porque el señor López Aleaga, bien bacán, de la boca para afuera, dice que va a combatir los monopolios y él mismo es dueño de un monopolio. O también dice que la SUNAT no puede perseguir a los pequeños comerciantes que tienen que cobrar las grandes empresas y eres el primero que debe 28 millones de soles a la SUNAT. O sea, como decimos aquí en mi tierra, Iscayuya, ¿no? Doble cara. Además de Cusco, Verónica visitará la región Puno, una gira donde espera recuperar parte del voto del sur del país que ahora favorece al candidato Johnny Lescano, cuyo discurso tildó de cantinflesco. En Juntos por el Perú tenemos una propuesta de cambio firme que además todos respaldamos. No como en Acción Popular, donde el señor Lescano dice una cosa y los candidatos al Congreso dicen todo lo contrario. O sea, cantinflesco. Aquí en JP tenemos una propuesta que defendemos todos. Como parte de su plan de gobierno, la candidata prometió una segunda reforma agraria, pero sin expropiaciones. Somos conscientes de que la primera reforma agraria permitió devolverle la dignidad al pueblo, que antes era tratado casi casi como esclavo. En estas tierras había hacendados que marcaban con fierro caliente en el hombro a sus peones. No con expropiaciones. No, en ningún momento nosotros hemos planteado expropiaciones. Lo que planteamos es apoyar, fortalecer este sector, insisto, con capacitación, con asistencia técnica, crédito barato. Mendoza visitó Quiquijana y Maranganí, lugares donde ratificó su decisión de convocar a un referéndum para una nueva constitución. ¡Entonces se recibe!